Pues yo no me deja, yo la quiero de vera, porque vale la pena Tu cita como un sol te brinda, verás, tu alumna de corazón le quita Que un día la pueda cocinar, porque vale la pena Yo la quiero de vera De alguna manera, porque a ti, tu mamá me tiene dejo, más pronto me despegue El sábado entonces que, de alguna manera, que en la mañana en la tarde de la noche Que el sábado entonces que, de alguna manera Yo la quiero para mí, y yo la quiero, y yo la quiero de vera Que un día la pueda cocinar, porque a ti, tu mamá me tiene dejo, más pronto me despegue Que un día la pueda cocinar, porque a ti, tu mamá me tiene dejo, más pronto me despegue Que un día la pueda cocinar, porque a ti, tu mamá me tiene dejo, más pronto me despegue Que un día la pueda cocinar, porque a ti, tu mamá me tiene dejo, más pronto me despegue El piano El pianista El piano El pianista Un piano y que sonido es Pereira es CEPF y que sonido Cent pecadores Que sonido que happens de Tyra ¡Gosa, mami! ¡Gosa, gosa!